Más que vencedores, esto, mucho más Buenas noches, Dios les bendiga Para nosotros es muy importante realmente siempre tener este culto para poder impartir en la vida de ustedes Una palabra de aliento y de promesa Aunque generalmente los mensajes están bien dirigidos a las personas que están viviendo por un tiempo en nuestro país como extranjeros También el mensaje obviamente es para todos los creyentes porque la palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos Que realmente nosotros estamos de pasada en esta tierra, en la tierra que nos toque vivir Nosotros no sabemos espiritualmente por nuestra identidad espiritual que no somos de esta tierra Que no pertenecemos a este sistema del mundo Nosotros pertenecemos al reino de Dios, a un reino espiritual y celestial Y de todas maneras nosotros siempre nos estamos preparando Ya sea dentro de la tierra que nos toca nacer o en otro lado donde Dios nos lleve Nosotros siempre tenemos que estar preparados para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida de manera efectiva Pues a Dios no le impide las fronteras, ni los límites, ni los idiomas, ni las culturas Para que él pueda cumplir su propósito Y cada uno de nosotros cumplimos una función dentro del reino de Dios en el lugar territorial que él nos pone No duden de eso porque nosotros llevamos el reino de Dios y extendemos el reino de Dios donde vayamos Bueno, Abraham de hecho recibió una promesa muy importante para su descendencia Aun cuando él todavía no había tenido su hijo Y hay algo que yo entiendo que las promesas para nuestra vida es muy importante para tener esa visión Las promesas forman parte de nuestra visión, de la visión que Dios tiene para nuestra vida Y cuando Dios le promete a Abraham un hijo De hecho le dice, le mueve de una ciudad a otra ciudad, de un territorio a otro territorio Y como que le tiene prácticamente tanta parte de su vida a él como extranjero y peregrino Pero así también le dice y le avisa que sus hijos también serían en algún momento extranjeros y peregrinos en tierras ajenas Antes que él le tuviesen, no, ni siquiera Isaac, su único hijo Sino que, bueno, Ismael también fue su hijo, claro, pero estoy hablando de la descendencia de Sara Sino que también le habla más allá de su único hijo con Sara Sino que le habla de toda la descendencia que vendría Miles de personas Y le empieza a hablar y le empieza a prometer sobre su descendencia Y yo quiero que ustedes entiendan esto Y si ustedes no saben cuáles son las promesas personales de Dios para su vida Ustedes son responsables en su espiritualidad En tiempos de oración, en tiempos de soledad con Dios Buscar las promesas de Dios para sus vidas Porque Dios es un Dios que sostiene a su pueblo a través de promesas A través de la promesa de su cumplimiento de propósitos Es allí donde nosotros podemos construir nuestro sentido de existencia Los creyentes tenemos sentido de existencia Sabemos por las promesas de Dios ¿Por qué venimos? ¿Para qué venimos? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a cumplir? Y sabemos para qué vamos ¿Para dónde vamos? Entonces es una responsabilidad personal de cada creyente Tener y cumplir la tarea de buscar las promesas de Dios De tener esa disciplina espiritual De anotar las promesas de Dios para tu vida Yo tengo una Biblia muy vieja Que de hecho es mi primera Biblia La que me compré de estudio Cuando me acababa de convertir a los 17 años Y es una Biblia que la tengo guardada en mi biblioteca allá de casa Y casi no la toco mucho Porque fue tan manoseada ya que si la tocaba muy duro Ya se caen las páginas Pero de tanto en tanto visito mis sendas antiguas con esa Biblia Delicadamente la abro y encuentro palabras que Dios me había prometido Y yo siempre tengo la costumbre de poner el año La fecha Y encuentro en el 97 En el 99 En el 2001 Tengo todo anotado Incluso me encanta Para mí es una reliquia Porque empiezo a verificar los textos bíblicos Y veo mis comentarios personales Mis primeras revelaciones Mi primer entendimiento Cuando se me iba aclarando el camino Que yo iba a recorrer hacia mi futuro Hacia mi destino Y Dios es maravilloso Porque Él al ser un Dios personal Él tiene una promesa personal Para cada uno de nosotros Dios habló en el desierto con Abraham Y le dijo Mira Abraham Yo te prometí un hijo Pero también quiero contarte Que tus hijos van a pasar por esto Van a estar 400 años en esclavitud Bajo el yugo de otra nación Pero yo les voy a volver a quitar de ese lugar Y les voy a traer Yo te prometo Yo te prometo Que voy a llevar a tu descendencia A la tierra que yo te prometí Todos somos inmigrantes Todos somos peregrinos Todos somos extranjeros Y Dios a través de la vivencia de Abraham Nos enseña que un creyente verdadero Tiene que tener una mentalidad de extranjero en la tierra Tiene que entender que ha venido con una misión Y que yo tengo que ser lo más eficaz posible Y leal a las instrucciones A la hoja de ruta que Dios trazó para mi vida Gente linda Nosotros no venimos a la iglesia solamente para hacer contenidos Y poder sobrevivir el día a día El poder decir un día más he podido soportar No Dios quiere que cada día de nuestra vida Sea también un día de entrenamiento Para el cumplimiento de su palabra y de sus promesas Cada día es un día de aprendizaje Cada día es un día donde vos estás entrando En el ejército a ser entrenado Para el día que la trompeta suene Y vos seas convocado a la batalla Y la palabra habla del sonar de la trompeta Porque era algo que tradicional Y de hecho hasta el día de hoy se utiliza En el ejército Yo nos conozco muy bien Porque como nunca participé Ni nunca averigüé sinceramente Pero sé que hay un sonido de batalla Que en la antigüedad Cuando iba a haber una guerra Había una persona específica Que tocaba un sonido con la trompeta Iba de pueblo en pueblo Y ese sonido de la trompeta Lo sabían solamente los soldados Que iban al entrenamiento Cuando ellos estaban siendo entrenados A cómo usar su espada Cómo defenderse Cómo son las estrategias de guerra Cómo ellos tenían que tomar las armas En ese momento también sonaba la trompeta Sonaba la melodía Así que el que era entrenado No solamente era entrenado En la diestra De cómo utilizar sus armas Sino que también era adiestrado en sus oídos Sabía cuándo iba a ser convocado Entonces el trompetista Recorría al pueblo Y tocaba el sonido Convocando a los soldados Y los soldados inmediatamente No había whatsapp para enviar un mensaje Diciéndose te convoca Que vengas ya al comando Y tenés que armarte Porque empezó la guerra No Ellos escuchaban una melodía Tenían el oído afinado Era un lenguaje que ellos tenían La interpretación Tomaban sus herramientas Sus armaduras Y se presentaban Con todo el equipo Con todo el escuadrón Con todos sus comandantes Con todo el entrenamiento Que ellos habían recibido Así que nosotros los creyentes Somos como esos soldados Peregrinos Cumplimos muchas funciones Y entre ellos Es también Librar batallas Yo quiero hablar De una promesa en especial Escogí esta promesa Que Dios estuvo hablando A mi corazón Esta semana Una promesa Que lo encontré En Segunda de Reyes Les invito a que puedan Abrir sus Biblias Por favor Segunda de Reyes Capítulo 13 El profeta Eliseo Estaba por morir Estaba enfermo Dice la Biblia Y él ya iba a partir Ustedes saben que él Fue primero discípulo De Elías Quien le había Delegado O traspasado Esa unción O ese ministerio profético Para su generación Luego empieza El ministerio de Eliseo Y él también Cumple todo el propósito Que Dios tenía Para su llamado Pero ahora Estaba terminando El tiempo de Eliseo Y nuevamente Era un contexto De guerra Para el pueblo De Israel Desde el verso 14 Leemos de seguido Dice así Estaba Eliseo Enfermo De la enfermedad Que murió Y descendió A él Joás Quien era Joás Rey de Israel Llorando Delante de él Le dijo Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Le empieza A describir La visión Que él estaba teniendo De hecho Israel estaba En un contexto De guerra Permanentemente Pero así Como Eliseo En su momento Había visto ¿Se acuerdan Cuando Elías Estaba yendo Por el campo El Señor Venía a buscar En una carroza De fuego Y él Tiene esa visión Elías le dice Si vos ves Lo que yo voy a hacer O vos ves Lo que Dios Va a hacer Sobre mi vida Al partir Entonces ahí Dios va a Traspasar Ese ministerio Y pasa eso De hecho Él toma El manto Incluso De Elías Bueno Ahora le toca A Joás Este rey También tiene La misma visión Pero fíjense Que visión Espiritual Eso es cuando Dios abre Los ojos Espirituales Y eso Nosotros Tenemos que Buscar Siempre digo Esto ¿Cómo podemos Decir que Creemos En Dios? ¿Qué es lo que Es Dios Para vos? Según la palabra De Dios La escritura Primero que nada Dios es Espíritu Por lo tanto Su naturaleza Es sobrenatural Nosotros Tenemos un Dios Sobrenatural Así que Él no siempre Va a actuar De manera natural Con nosotros Muchas veces Si es su voluntad Él se va A manifestar A nuestras vidas De manera Sobrenatural Y nosotros No podemos Ignorar eso Porque la Biblia Nos enseña Que tenemos Un Dios Que se manifiesta Sobrenaturalmente Una de las Manifestaciones De lo Sobrenatural De la imagen De Dios Que hay en nosotros Es El tener Los ojos Espirituales Abiertos No siempre Vamos a ver Y no todos Los ven Pero Dios Puede abrir Tus ojos Para demostrarte Lo que es La realidad Espiritual Lo que está Ocurriendo En el mundo Espiritual A veces Caminamos O vivimos Una vida Pensando No pasa nada En mi vida No pasa nada Con mi familia No pasa nada Con mis hijos Con mi matrimonio Pero cuando nosotros Somos personas Creyentes Que estamos Conectados A la oración Conectados A la espiritualidad De nuestro Dios Dios muchas veces Porque nos alerta Porque nos avisa Porque quiere Entrenarnos Él abre Nuestros ojos Espirituales Y ustedes Tienen ojos Espirituales También Tienen Oídos Espirituales También Tienen Una mente Espiritual Todo eso Habla la Biblia Sentidos Espirituales Y ustedes Tienen que Afinar Sus Sentidos Espirituales Porque ustedes Son peregrinos Que están Muchas veces Transitando Y caminando Por caminos Más peligrosos Y Dios Quiere mostrarle Lo que está Por venir Dice Que Eliseo Le dice Perdón El rey Joás Le dice Estoy viendo Esto Padre mío Carro De Israel Y su gente De a caballo O sea Que está Él viendo El ejército De Dios Que está A favor De Israel Que está A favor De los hijos De Dios Y luego Eliseo Que se da cuenta Que tipo De visión Está teniendo El rey Joás Le dice Toma arco Toma un arco Y unas saetas Tomó Él entonces Un arco Y unas saetas Luego dijo Eliseo Al rey De Israel Pon tu mano Sobre el arco Y puso Él Su mano Sobre el arco Entonces Puso Eliseo Su mano Sobre las manos Del rey Y dijo Abre la ventana Y da Al oriente Y cuando Él abrió Dijo Eliseo Tira Y tirando Él Dijo Eliseo Saeta De salvación De Jehová Y saeta De salvación Contra Siria Porque herirás A los sirios En Afec Hasta Consumirlos Y se volvió Y le volvió A decir Toma Las saetas Y luego Que el rey De Israel Las hubo tomado Le dijo Golpea La tierra Y él La golpeó Tres veces Y se detuvo Entonces El varón De Dios Enojado Contra él Le dijo Al dar Cinco O seis Golpes Hubieras Derrotado A Siria Hasta no Quedar Ninguno Pero ahora Solo tres Veces Derrotarás A Siria Esto fue Lo que la Biblia Se le dice En el Antiguo Testamento Un acto Profético Donde se quiere Transmitir Una enseñanza Espiritual Para llevar A la práctica En la vida De fe Del pueblo De Dios Y nosotros Tenemos mucho Que aprender De esos Actos Proféticos Que tiene Que ver Con Activar Nuestra fe Con ser Osados Con ser Gente Que toma Las promesas De Dios Gente Que es Determinante A continuar A seguir A persistir Algo Que Ayer Justamente Con un grupo Estaba expresando Este No sé Si testimonio Personal Sería Esto Pero Cada uno Tiene su Temperamento Cada uno Tiene su Manera Como Dios Le creó Emocionalmente Y una de las Cosas Que yo valoro Mucho Y no es mi mérito Sino mérito Del Señor Es la persistencia Uno Tiene que aprender A reconocer También El talento Las buenas Características Que Dios Pone en la vida A una persona A veces uno Es experto En sus defectos Y tanto Conoce Sus defectos Que a la hora De encontrarse Con desafíos En la vida Se queda Mudo Se queda Entumecido Se queda Congelado Porque está Constantemente Reflexionando En sus defectos Y quien no Tiene defectos Pero también Quien no Tiene virtudes Vos tenés virtudes Yo tengo virtudes Y no es De orgullo Reconocer Las virtudes Que Dios Creo Con el fin De darle La gloria A Dios Por eso digo Hoy me animo A decir Es para la gloria De Dios Dios me dio A mí Un temperamento Muy determinante Yo soy una persona Muy persistente Yo me caigo Y en vez de caer Y decir Ahí me quedo Ya no vuelvo Más a intentar Me quedé traumada Por la caída De ayer No Yo digo A ver Ahora aprendí Ahora Qué principio Aprendí Ahora soy mejor Ahora voy a poder Saltar mejor Entonces Esa es mi manera De ser Pero es porque Dios lo hizo Y así también Estoy segura Que vos también Tenés cualidades Y este hombre Le estaba desafiando Eliseo Le estaba desafiando En su carácter En su personalidad Al rey Él estaba diciendo En este acto profético Bueno Ahora llega tu turno Él estaba partiendo Él se estaba yendo Estaba muriendo Dice la Biblia Ahora te toca a vos Y le quiere enseñar Lo siguiente Le dice Agarra las flechas Agarra un arco Ahora Ponelo todo Y empezó a darle La instrucción Como un maestro Y no estaba hablando Con un Con un Niñito Que no sabía Está hablando Con un rey Un rey Manejaba Perfectamente Todas estas armas Pero Eliseo Le estaba enseñando Algo Que no puede enseñar El intelecto Ni la práctica Que él tenía Como guerrero Le estaba enseñando Un entrenamiento Le estaba dando Perdón Un entrenamiento En su espíritu Y en la visión De su espíritu Y le dice Vas a tomar el arco Ahora Vas a tomar Con firmeza El arco Ahora Abrí la ventana Ahora Vas a entesar Fuertemente La flecha Entonces Le dice Vas a hacer Tu parte Lo que es Tu parte Vas a hacerlo Lo que te Corresponde Lo que vos Sabes hacer Ahora Yo voy a poner Mi mano Y el profeta Puso su mano Sobre la mano Del rey Y la mano Del liceo En ese momento Representaba La mano De Dios Representaba La bendición De Dios Porque una persona Puede ser Diestro En muchas cosas El médico En su ciencia El profesor En su ciencia El comerciante El atleta Cada uno Es bueno En algo Pero el profeta Le estaba diciendo Sin la bendición De Dios No importa Donde vos Dispares No es lo mismo Cuando Dios Pone su mano De bendición En tus capacidades Claro que hay Capacidades Pero Dios Tiene capacidades Extraordinarias Ahora Él Lanza Esa primera flecha Y le dice El liceo Esa es una flecha De salvación Lo primero Que vos hiciste Se llama salvación Ahora Agarrá más flecha Y él agarró Y era la costumbre Sacudir también Las flechas Para separarlo Las plumas Que tenían En las puntas Y él separa Y entre la cantidad De flecha Que había Él agarra Solamente tres Y el liceo Le mira Y dice La biblia Usa esta expresión Se enojó Se enojó Porque el liceo Sabía La capacidad De ese rey Porque el liceo Sabía El adiestra El nivel De adiestramiento Porque el liceo Porque el liceo Sabía Que él Ya había Recibido Ese mensaje Poderoso Que cada uno De nosotros Queremos recibir Dios está contigo La mano La mano de Dios Está contigo Entonces Si la mano De Dios Está contigo Va a estar contigo Solo en una batalla Solo en una pelea Solo en una prueba De tu vida Y él Fue escaso En su fe Fue escaso En su Determinación En su osadía No sabemos Si por temor No sabemos Si por Que quizás Ya estaba diciendo No quiero más De dos o tres Guerras Mi vida El punto Es que el liceo Le dice Si vos hubieses Agarrado Todos Cada una De estas flechas Que representan Desafíos En tu vida Que representan Oportunidades En tu vida Que representan Puntos De conquistas En tu vida Dios te hubiese Dado Todo ¿Por qué Le crees En tres batallas? ¿Por qué No crees Que él puede Estar En la cuarta En la quinta En la sexta? ¿Por qué Te limitas Si la mano De Dios Está puesta Sobre tu Habilidad Te hizo Rey Te dio El arco Te dio La flecha Pero más Que todo Eso Está la mano De Dios Sobre tu vida Sobre tu mano Eso significa Que todo Lo que vos Vayas A hacer En conquista En osadía Dios Te va A acompañar Esta es Una promesa Gente Esto fue Cierto Un acto Profético Pero de Promesa De Dios Para el Rey Y no Solamente Esta promesa De fidelidad De Dios Está sobre La vida Del Rey Está sobre Nuestra vida Porque yo Sé que Cada uno De nosotros Tenemos Oportunidades En esta vida Y Dios Nos da Grandes Desafíos Y el desafío Que Dios Nos envía Es que Nosotros Aprendamos A creer En la promesa De que Su mano Está sobre Nosotros Persistan Resistan No sean Cobardes Dejen el temor En la mano De Dios Permitan Que el Señor Muéstrenle Así Su mano A Dios Y díganle Señor Este es mi don Este es mi talento Esto es lo que Yo sé hacer Ahora Poné tu mano Y bendecime Y hace lo que quieras Y que esta flecha Pueda llegar A la distancia Que está En tu vista Porque vos Y yo Mis queridos Hermanos Y amigos Podemos Visualizar Apenas unos Cuantos metros Con nuestros ojos Naturales Pero los ojos De la mano Que está Puesta Sobre nuestra Mano Es una Visualización Ilimitada No tiene Límite La vista De Dios Es que Mira como Las águilas Tiene su mano Puesta Sobre nosotros En salmo Dieciocho Fíjense lo que dice El verso Treinta y uno Desde el Treinta y uno El salmo Dieciocho Es un salmo Maravilloso Es uno de los salmos Que creo que Más he leído En mi vida Y les recomiendo Que lo lean Siempre Cuán reconfortante Es un salmo De promesas Es un salmo Para campeones Para ganadores Este salmo Tiene que ser El lema De la vida Y de la visión De ustedes Léanlo Por favor Pero vamos a leer Solamente del treinta y uno Donde dice Porque ¿Quién es Dios Si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera De nuestro Dios? Y acá está la promesa Dios Es el que me ciñe De poder El que me viste Ceñir significa vestir El que me está vistiendo ¿Quién es el que te viste? Dios Vos no te podés vestir De poder Porque el poder Viene de Él Es Él El que da la provisión Así como papá y mamá Es el que da la provisión Es el que trae la provisión Para comprar un vestido Y vestir a sus hijos Dios es el responsable Es el Padre Con la paternidad responsable Para proveerte El vestido de poder Que vos necesitas Y dice Quien hace mis pies Como de siervas Sigilosos Rápidos Y me hace estar firme Sobre mis alturas Firmeza Determinación Si vos decís Pero yo soy cobarde Pero yo soy temeroso Yo soy una persona tímida Yo dudo mucho Fíjate lo que dice David Él dice Dios es el que me hace Estar firme Entonces Pedile a Dios Decile Señor Haceme una persona valiente Dame tu coraje Entrename para ser un guerrero Como vos lo sos Y dice Quien adiestra mis manos Para la batalla Para entesar Con mis brazos El arco de bronce Adiestra mis manos Él es tu maestro Eliseo en ese momento Fungió de padre De entrenador Para el rey Y como un papá Como cuando uno Le pone a su hijo En la bicicleta Y uno primero Le agarra las manos Y le ayuda a la criatura A sostener Y a mantener Al mismo tiempo El equilibrio Sobre el El manurio ¿Verdad? Y uno le va Y le acompaña La acompaña ¿Verdad? Y le ayuda Y le dice Ahora pedalea Pedalea Y le entrenamos A mis tres hijos Nosotros le entrenamos Ellos ni se acordarán Pero los tres Fueron entrenados Por mamá y papá Ellos no se acuerdan Que mamá y papá Era la fuerza Que sostenía Esa bicicleta Con sus cuerpos Ahí arriba Hasta que llegó Un momento Donde ellos Pillaron Y se dieron cuenta Cómo es Mantener el equilibrio Y se sintieron Suficientemente Entrenados Y nosotros Como padres Vimos que estaban Entrenados Y les soltamos Y empezaron Y todo papá Y toda mamá Recuerda cuando Su hijo Por primera vez Dice Mira mamá Mira mamá Ya pude Mira cómo estoy Andando bicicleta Y así De esa misma manera Dios también Te entrena Se trata De quién es Tu maestro El buen alumno Sale Por el buen Maestro Que tiene Y tu buen Maestro Es ilimitado Y él está Comprometido Porque si Él te llamó Para ser Parte de su equipo Ganador Él te va a entrenar Para ser Un ganador Con una mente Ganadora Y esto No es Queridos hermanos Positivismo Ni siquiera Una charla Motivacional Esta es la verdad Dios Es así Tenemos un Dios De guerra Tenemos un Dios Que gana La guerra Para que podamos Tener paz Y nosotros Estamos Llamados A pelear Como Dios Pelea La buena Batalla De la fe Para establecer El reino De paz En nuestros Hogares En nuestros En nuestras Familias En nuestras Iglesias En nuestros lugares De trabajo Ustedes van a ser Responsables Diariamente Hay una trompeta Que suena Y les está Llamando A ustedes A A demostrar Lo que han aprendido En su entrenamiento A demostrar Cuáles son Las herramientas Las armas Que Dios Les ha dado Termino Este mensaje Con esta porción En segunda De Timoteo Capítulo 4 Desde el verso 5 Dice El apóstol Pablo Le dice a Timoteo Pero tú Sé sobrio Esta es una palabra Que a mí Me confronta mucho Dice Sé sobrio En Todo Es una frase Tan completa Tan profunda Y tan práctica La palabra Que Pablo Utilizó acá Significa Mucho Significa Ser lúcido Sobriedad Es lo contrario De estar Ebrio Porque nosotros Fácilmente Quedamos Ebrios Con los sentidos Anulados Por culpa De muchas cosas Podemos utilizar Como un ejemplo Lo que produce El alcohol En el cerebro Y en los sentidos Del ser humano Que anula Sus capacidades Pero hay muchas Otras cosas Que anulan Nuestras capacidades Y nuestra Valentía espiritual O nuestra Fortaleza En la fe Nos abruma Nos embriaga Muchas veces Nos abruma Las noticias Las redes sociales Con esa Multitud De informaciones Chatarra Y no estamos Y no estamos Atentos No estamos Sobrios Para escuchar Cuando Dios Nos está Dando un Mensaje Porque nuestras Mentes Están Cautivas En cosas Que distraen La mente Que no permiten Que la Inteligencia Divina Se active En tu mente Y en tu Espíritu Y andamos Y andamos Como zombies Por la calle Y no nos Damos cuenta Cuando está Viniendo la Guerra Es maravilloso Que la palabra De Dios También nos Diga Que él Tiene Un arco De bronce Para nosotros La espada Es Nuestra Nuestra arma Principal Efesios Dice Tomando La espada Del Espíritu Que es La palabra De Dios Pero luego Está el arco De bronce Le voy a decir Por qué Porque la espada Es un arma De confrontación Directa Cercana Pero hay enemigos Que están Ocultos A distancia Que están allá Detrás de arbustos De árboles De montañas El Señor No solamente Quiere entrenarte En el buen Uso De la palabra El Señor También te quiere Entrenar En el buen Uso De tus sentidos Espirituales A través De la oración Y cuando Vos Tenés Oración Y comunión Con el Señor Tus sentidos Espirituales Son Entrenados De hecho La Biblia Si no mal Recuerdo Perdonen Si yo me Equivoco En hebreos Dice Que la palabra Sólida Está para No para El niño Dice Sino para El que Tiene Los sentidos Espirituales Entrenados Hay muchas Hay muchas Cosas Profundas Que Dios Quiere Mostrarte Revelarte Que está En lo Oculto Pero como Siempre Estamos En la Lechita Como Siempre Estamos Ahí En la Playa Ahí En lo Básico Estamos Siempre Con una Revelación A nivel Playa No nos Animamos A ir A lo Dentro Del océano Que Dios Tiene Para Nosotros Pero el Arco Que lanza Esa Flecha Necesita Que vos Tengas Fuerza En tus Brazos Tiene Que entrenarte En fortaleza Física Para poder Manejar Un Arma Como lo Es el Arco Tenés Que tener Entrenada La motricidad Ocular Tenés Que tener No podés Estar Sufriendo De 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 Ceguera Tenés Que tener Muy buena Visión Así que El arquero Profesional Sabe Que tiene Que hacer Ejercicio Sabe Que tiene Que entrenar Su mirada Sabe Que tiene Que ser Una persona Muy Observadora Porque Su aliado En el Arco Y en la Puntería Es su Capacidad De Observar Y esa Es un Arma Para los Enemigos Para atacar A los Enemigos Que están Ocultos Y uno El Profesional Ve de Lejos Y dice Y de Un Pequeño Movimiento Algo No le Cierra Ya Quita Su Flecha Ya agarra Su arco Tiene Que tener Firmeza No puede Temblar No puede Dudar Tiene Que mirar Y tiene Que fusionar La fuerza La agilidad La determinación La seguridad Y la visión Y eso es con Entrenamiento Nadie Nace Sabiendo Eso Nadie Este rey Profesional En tiro Llamado David Y dijo Tú Tú Adiestras Mi mano Vos Sos Mi Entrenador Señor Vos Me vas A entrenar Termina Este Verso Bíblico El apóstol Pablo Diciendo Sé sobrio Sé sobrio Que no te apabulle Las circunstancias Las necesidades Las enfermedades Las tribulaciones Los dolores Los quebrantos Que todo eso No te desenfoque Sé sobrio En absolutamente Todo Dice Soporta Las aflicciones Haz obra De evangelista Cumple Tu ministerio Cumple Tu ministerio Donde Dios Te ha puesto En la Tierra Que Dios Te trajo No es La tierra De tu dolor No es Tu cueva Es tu entrenamiento El Señor Está Entrenándote El Señor Te está Adiestrando Sea Cual sea El contexto En el cual Dios Hoy Te ha puesto Acordate Que sos Un inmigrante Acordate Que Estés Donde estés Siempre vas a ser Un peregrino Pero sos Un peregrino Con armas Y entrenado Para la buena Batalla De la fe De la fe O Acordate De la fe De la fe Gracias por ver el video.